Tres niñas fueron a parar al hospital con crisis de ansiedad, derivado de un acto de bullying ocurrido en la Escuela Preparatoria Técnica Nº 2, mejor conocida como la Prevo. El hecho se suscitó la tarde de este lunes 23 de enero, pero tiene un antecedente donde hubo golpes el pasado jueves 19. El problema más grave fue de que a ella le gusta hacer bullying y se ha dedicado prácticamente a hablar mal de nuestras hijas. Ya que el día jueves, que fue el detonante, de que esta niña empezó a hacer un bullying muy fuera de control, haciendo comentarios realmente que no debiera hacer de una niña de su edad y haciendo comentarios personales contra una niña. Y esto llevó a que la niña afectada sufriera un desmayo y pues fuera trasladada a las instalaciones del 5 de mayo. Luego de lo ocurrido el jueves 19 de enero, padres y madres de familia acudieron a una reunión este lunes, la cual se salió de control luego de que el personal directivo de la prepa 2 confrontara a la niña señalada de practicar bromas hirientes con las acusadoras. Pusieron enfrente a la niña con la agresora y por lo mismo sufrió nuevamente una crisis, el cual volvió a desmayarse y fue trasladada nuevamente acá a las instalaciones, porque el jueves le dieron de alta ya en el transcurso de la madrugada, ya el viernes ya estuvo en su domicilio y pues fin de semana estuvo en su domicilio ya tranquila y ya el día de hoy nuevamente fue internada ya alrededor de las 5 de la tarde. Las dos niñas que también resultaron con crisis son compañeras de la directamente afectada y al ver lo que ocurría con ella también sufrieron un colapso. Como no fue directamente la agresión contra ella, simplemente la impotencia de no poder ayudar a su amiga y en la situación en la que lo vio fue una crisis nerviosa o fue una situación traumante en el cual se sintieron impotentes. Los padres y madres de familia que presenciaron el hecho trasladaron a las niñas al hospital donde fueron atendidas y dadas de alta por la noche. En tanto, solicitaron que la autoridad educativa ponga orden con estos actos de violencia, los cuales han intentado ocultar. En redes sociales circula una versión unificada de que la supuesta niña que cometió el bullying es realmente la agredida y que en respuesta golpeó a dos niñas. No obstante, esta información no está verificada. Alerta Chiapas ha buscado la otra versión, pero no ha sido posible. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.